¿Qué tal, Navajas? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eurico? Buenas noches. Bueno, pues aquí estamos. Oye, has visto el guión y luego hablaremos de Vox. Te preguntaré también sobre Vox, pero estábamos todavía arrastrando el asunto de cabecera, el asunto de las manifestaciones convocadas por la MEMA y sus cuates multimillonarios que no pisan la sanidad pública desde que eran pequeños y que, bueno, pues en fin, quieren volver a resucitar el clan de la ceja. O sea, yo le decía ahora a mis invitados, veíamos a un tío chillando ahí diciendo si se puede o no sé qué tonterías, que me ponen en fondo estos sindicalistas más tiernos que el día de la madre. No sé si a ti también te ponen tierno o te ponen de mala leche. Yo creo que eso es porque tú eres muy buena persona, Eurico. A mí tierno no. A mí me cabrean como en el fondo a ti, evidentemente, y a mí a todos. Tú lo decías hace un momento, en España hay sobrados motivos para salir a la calle. Todo el tema de la sedición, la amenaza de la unidad de España, las cifras del paro y, por supuesto, la pobreza energética en la que estamos sumidos, con el tema de la electricidad, del gas, de la gasolina. Si quieres, incluso, por hecho, de ser probablemente uno de los pocos países de Europa que tiene a comunistas en su gobierno que, además, por ejemplo, se han enfadado porque Correos le han obligado a paralizar la publicación de esa estampilla, de ese sello conmemorativo de los 100 años de la creación del Partido Comunista de España, que, sinceramente, no sé lo que hay que conmemorar. En todo caso, sería para condenar. En fin, podríamos salir a la calle por cualquiera de esos temas, ¿no? Ahí parece que no. Ahí parece que no. Todos recordamos como cuando, con el gobierno del Partido Popular, subieron apenas un 7… Bueno, apenas. Ahora nos parece apenas, ¿no? Un 7, un 8% los combustibles y, bueno, pues estábamos continuamente desayunándonos con especiales, con gente sufriendo las consecuencias de la subida y el abandono a Rajoy. Oye, ahora que hemos pasado el 150, 200% de aumento de lo que le cuesta al contribuyente los combustibles, no pasa nada, ¿no? Nos hemos vuelto inmediatamente comprensivos, nos hablan del tope ibérico y que, bueno, en fin, que esto todo es de la guerra de Ucrania. Y yo vuelvo a recordar, los precios del combustible empezaron a subir tres meses antes de que estallara la guerra de Ucrania. Con lo cual, que nadie nos cuente la película de la guerra de Ucrania, ¿no? Y ahora eligen salir por el tema de la sanidad. Yo creo que la estrategia es muy simple. Las elecciones están relativamente cerca. Isabel Díaz Ayuso es ahora mismo, por delante de Feijó, la cabeza de la derecha española e incluso del Partido Popular y hay que minarla. Hay que minarla. Y todo vale. O sea, en este juego todo vale. Aquí no hay reglas. Valen patadas, escupitajos, insultos, puñetazos, lo que haga falta para tratar de devastarla. Porque, como tú has dicho, la mema o la memapi, como dice Federico Miguel de los Santos, médica, madre y pistolera, pues es una persona absolutamente incompetente. Y, bueno, entonces, ¿quiénes fueron ayer a la manifestación? Bueno, pues evidentemente la izquierda. Lo hemos visto ahora en los gritos que habéis puesto. Si se puede, si se puede. Hombre, pues ya sabemos esos gritos a quién nos recuerda, ¿no? Esto es parte de una estrategia. ¿Que hay problemas en la sanidad madrileña? Sí, por supuesto. ¿Que está peor la sanidad madrileña que la castellano-manchega, que la catalana o que la gallega? No, en absoluto. Miren las estadísticas, por ejemplo, de las listas de espera para operaciones quirúrgicas. Madrid es de las que hay menos lista de espera. Entonces, ¿está justificada la manifestación? Insisto, no. ¿Está la sanidad madrileña perfecta? No, como no está en ningún lugar de España. Y luego, efectivamente, es muy curioso, ayer viendo a muchos de ellos enferborizados personajes públicos españoles defendiendo la sanidad pública, porque ellos evidentemente van a la privada y lo hemos visto en numerosísimas ocasiones. Está claro. Oye, Alex, acabas de comentar una cosa. Fíjate que no habíamos hablado tú y yo antes, pero bueno, también es verdad que es bastante evidente el análisis, por lo menos para ti y para mí. Ayer no chillaban contra Feijo, no chillaban contra Santiago Abascal, no chillaban contra Rocío Monasterio, chillaban contra Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso es la pieza de caza, la pieza a batir. Esto ya nos ha quedado claro a todos. Quiero preguntarte por qué todavía consumiremos unos minutos más hablando de esto y conectándolo también con las últimas exigencias de Oriol Junqueras y luego hablaremos de Vox. Pero me voy a anticipar porque ahora estás conectado. Esta mañana Santiago Abascal pues daba una rueda de prensa y hacía una intervención. Bueno, instaba, es el titular que estaban extrayendo tanto las agencias como los primeros digitales cuando terminó la comparecencia de Abascal, instaba a Feijo a presentar una moción de censura y decía que le apoyaría. Había un periodista, lo vamos a escuchar al momento dentro de unos minutos, dentro de un rato, pero ya insisto, te avanzo a ti la pregunta. Había un periodista que le preguntaba por qué no eran quizás un poco más contundentes y ha dicho varias cosas Santiago Abascal en su contestación, pero ha dicho una que a mí me ha dejado, pues no sé cómo me ha dejado. Ahora lo que tenemos es que no hacer ninguna tontería y lo he puesto en mi tweetline además, se puede consultar. Y he dicho que esa frase me hubiera resultado más propia de, más que de Alberto Núñez Fijo, de Mariano Rajoy. Eso de vamos a intentar no cometer ningún error, pero no me ha resultado muy propia de Abascal. ¿Tú crees que Vox está suavizando su posición en los últimos meses, que está esperando a que esa mayoría natural les caiga la pera del árbol al Partido Popular y a Vox para conformar un gobierno de coalición con Feijóo y ser vicepresidente del gobierno sin arriesgar ni un ápice? Es política física, ya lo sé, pero te pido tu impresión. No, pero bueno, es una forma de verlo. Lo que pasa es que, por ejemplo, este mismo fin de semana, no sé en qué periódico salía publicada una entrevista con Núñez Fijo, donde decía que algo así como que sería muy positivo para España un pacto entre PP y PSOE. Yo no sé, señor Núñez Fijo, donde ve la bondad de este posible acuerdo PP-PSOE, que han sido enemigos antagónicos desde hace años, o a lo mejor es que resulta que no lo son tanto. Quiero decir, yo de esta frase de Abascal, al menos personalmente yo tampoco le veo para sacarle tanta punta. Yo creo que la postura de Vox en los últimos meses se ha mantenido en lo que ha sido su línea de los últimos años. Vamos a ver, dentro de Vox es verdad que hay corrientes, igual que dentro de cualquier partido. Hay distintas sensibilidades, distintas opiniones, pero a mí me parece que lo que son los temas clave, por ejemplo, ahora todo el tema de la reforma, del delito, de sedición, etcétera, etcétera, pues la postura de Vox es clara. En el tema de la unidad de España es clara. En el tema de atacar los postulados de la izquierda, que trata de imponernos como dogmas, pues también es clara, ¿no? Yo no diría que se está suavizando. También lo podemos ver como va aprendiendo, o sea, evidentemente se ha cometido sus tropiezos como partido relativamente nuevo y también es bueno que aprendan de esos errores y que vayan tomando nota, ¿no? El sistema hace madurar, Alex, si no te robo más minutos. No, es encantado. El sistema te hace madurar o te engulle, ¿no? No te engulle. Aquí está aquel viejo aforismo de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Algo debe tener el poder cuando efectivamente, primero, la gente se mata por tener cuotas de poder, además que ya lo ves desde que son niños, ¿no? Cómo están peleando, pues por ocupar un cargo de responsabilidad en la clase, en el colegio, etcétera, y cómo eso se va desarrollando cuando uno es adulto, con lo cual el poder tiene sus peligros, evidentemente, ¿no? Y lo hemos visto a lo largo de la historia en tantísimos personajes y cómo el poder tiene esa capacidad de endiosarte absolutamente, ¿no? Y crearte, pues poco menos que un redentor. Entonces, yo creo que, bueno, como en todo, en la vida, pero la humildad es muy importante, ¿no? Y también tenemos ejemplos de gente que ha sido poderosa, que ha tenido un gran poder a lo largo de la historia y, sin embargo, ha salido a mantener la caja fría y mantener la humildad, ¿no? Esto es como cuando le preguntan a muchos cantantes, ¿no? Si siguen siendo iguales que hace unos años, cuando no eran conocidos, y ahora que todo el mundo los conoce, y dicen, sí, sí, yo siendo exactamente igual, ¿no? Volvemos con el jet privado, con la casa de 10 millones, en fin. Y que no se quiera engañar, pues, ¿no? Trata de vivir un poquito más apegado a la realidad, ¿no? Está claro. Alex Navajas, muchísimas gracias, como siempre, por tus análisis. Me gusta escucharte, me gusta tenerte aquí, en esta mesa de los intocables. Cuídate mucho y te envío. Igualmente, igualmente, Eurico. Gracias, buenas noches. Un abrazo.